señor raul y que vamos a hacer pecho sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal en el vídeo del día de hoy vamos a estar probando un gimnasio con mi primera acompañante de la serie de probando gimnasios eso fue hace un año y medio más o menos así que vamos a ver si podemos hacer la comparativa y vamos a estar yendo a probar un gimnasio y a reventar un entrenamiento de pectorales cuál es la característica principal de este gimnasio y por la cual me invitó acá el señor tenemos mancuernas de 50 kilos hasta 50 kilos así que vamos a ver si son usables así que bueno ya nos vamos por el gimnasio tomando un cafecito metiendo cafeína para ver si podemos agarrar un buen buen bombeo que también va a ser el objetivo el día de hoy parece que también vamos a meter algo algo de brazos bueno vamos ya estamos yendo la manija es total ya se está sintiendo el bombeito de pecho más vale esto está muy gordo a mí me le canté mancuerna que hay pero ahí están las malditas bueno vamos a arrancar haciendo pres inclinado con mancuernas o literalmente creo que aproximó con esas de 25 y ya es lo máximo que usé mancuerna más o menos el banco está comodísimo y la mancuerna está muy sólida a mí a mí está muy compacta la mancuerna está muy buena bueno joaquín llegar los de 40 así que probablemente tire 50 por 20 cuántos salen con 50 las predicciones no vamos con 30 kilos esto creo que ya es perre o para ah bien 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 yo creo que para 40 estoy chau se pico 50 kilos para inclinado a ver como les trae a ver como les trae a ver a ver a ver ¿Sensaciones? Muy pesado, ¿verdad? ¿Cuánto sacaste? Cinco. Está muy pesado esto, ¿verdad? Voy con las de 40. Voy. Cuatro. Oye, apretelo. Bueno, posta que este banco es un lujo, amigo. O sea, se siente que el material es de calidad. O sea, se siente muy bien la mancuerra, muy bien el banco. 40 por 5, mi PR. Alguno voy a tratar de hacer una de 50. Vamos a ir, sale. Vamos de vuelta con mucha fe. Vamos de vuelta con mucha fe. Mucho, muy pesado, boludo. No puedo en esta que cagarme para agarrar la de 50. Con levantarla nomás, ya me quedo conforme. Vamos, ¿eh? No, amigo. No, amigo. ¿Quién me manda a hacer esto? Fallo total. Ahí voy uno de 46. Casi me muero, boludo. Bueno, voy a tratar de levantar el de 46. No, no, ni un pedo. Sin comentarios. Bueno, ahora vamos a probar esta máquina de pecho. Es un press de pecho vertical. 7 puntos. Bueno, acá tengo una máquina. Que esto sí que no la probé nunca en mi vida. En ningún lado. Tengo una máquina de laterales para hacer parado. Así que vamos a probarla. La verdad que máquinas laterales... Es algo que no cualquier gimnasio tiene. Uh, está... Está muy buena, amigo. Uh... No, a mí se siente muy bien. Muy, muy analítico el movimiento. Si va a ser controlado, la verdad que se siente bastante, bastante lindo. Muy buena estímula. Bueno, ahora vamos a probar esta máquina, que es la Smith o la Multipower. El movimiento va todo controlado y se va estirando todo el músculo. Y ahí contraés y... Como que está siempre controlado. Es una buena forma. O sea, está muy buena para hipertrofia. Vamos a meter una serie acá de inclinado. No, no. No, 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 no. Tremendo, amigo, muy, muy bueno. Hay que llegar a las 5, si no se llega se descansa. Ah, voy a ir más. Ay, morí. Ay, no puedo salir. A lo mejor esta máquina es que fallas y la dejas clavada en otro. Eva, no te tienen que spotear nada. Si tienen la smith, úsenla porque... A ver, ¿para qué le puede servir? Pecho inclinado o para hacer una sentadilla tipo a quemar con los pies bien juntos para los cuádriceps que bajan bien controlados y suben. Eso está increíble. Hoy no estamos haciendo pierna así que no lo voy a hacer ni en pedo. Pero si tienen una smith, úsenla. Voy a meter esta máquina de espalda ahora porque yo sinceramente mi rutina es de torso completa. Fíjense la elongación que te permite. O sea, te permite estirar todo el dorsal arriba y después contraer todo. Y nada, la verdad está increíble. Miren lo que es esto. Mira ahí. Ahí baja, 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 baja. Estirás todo. Está tremenda, amigo. Está tremenda, amigo. Gracias por ver el video. 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 Bueno, entrenamiento finalizado. La verdad que fue terrible entrenamiento, amigo. Muy buen gimnasio. O sea, muy buenas las máquinas. Muy bueno el lugar. Bastante amplio. También algo que me gustó mucho es como la estética del gimnasio. Estaba todo pintado negro. Bueno, tenía un rack de mancuernas increíble. Contamos 8 poleas, amigo. El mayor problema que tienen los gimnasios por ahí es que las poleas no están libres. O hay una o dos poleas. Y acá tenías 8. O sea, tenías para elegir poleas individuales, dobles poleas. Nada, las máquinas tremendas. Muy buena calidad del material. Así que pareciera que me pagaron por promoción del gimnasio, pero no. O sea, pagamos para entregar. Pero realmente estuvo muy bueno, boludo. Muy buen laburo. Bien de hombre. Nada, no sé. Metimos como, no sé si 3 horas casi. Y bueno, es un permitido porque realmente tampoco está bueno estar tanto tiempo en el gimnasio. Hay una vida detrás del gimnasio. No es que uno va y se interna ahí. Segunda participación de acá de Joaquín en mi canal. La primera fue hace más de un año. Vamos a dejar el video por acá. La tratamos de haber hecho tipo un... No hicimos un post-it me parece en el pasado. Pero bueno, algo parecido. Así que la verdad que creo yo que viendo la evolución del año pasado este, estamos bastante bien. Sí, sí. Hay cambios, hay evolución. A pesar de varias circunstancias. Pero siempre progresando. Sí. Eso es lo que buscamos. Así que bueno. Muchas gracias Gordo por este entrenamiento. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video. Denle like, suscríbanse, comenten, activen la campanita, compártanlo. Y bueno, todas esas cosas. Así que muchas gracias por ver. Nos estamos viendo en el siguiente video.